Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Hoy yo quería hacer un vlog, son las 9 ya Y hoy a la una tengo una entrevista de trabajo A BYE Y hoy a la una ¡Gracias! 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 Bueno chavales, ya estoy aquí Una hora de viaje ¡Madre mía! ¡Ah! Una hora de viaje Bueno, es lo que hay, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos allá! ¿De dónde cojones estoy? ¿De dónde cojones estoy? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Madre mía! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!